Mentira, mentira, es un amor para feliz Mentira, te reía y te borraba mi vida Mentira, si yo te creía, me echaste el corazón con tu mentira ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, no te quiero ver! ¡Viva, no te lo toques! ¡Eres mi rosa! ¡Eres mi rosa! ¡Eres mi rosa! ¡Eres mi rosa! ¡Vaya! ¡Eres mi rosa! ¡Eres mi rosa! ¡Eres mi rosa! ¡Vaya! ¡Eres mi rosa! ¡Eres mi rosa! ¡Vaya, no hemos margen! ¡Cada de éxito! ¡Nunca más! ¡Vaya, argentina! Venía cuando me decías, era solo para ti Venía cuando me decías, que si mi amor no era feliz Venía, y te perdía, y te curaba de mi amor Venía, y yo te creía, en tu casa en tu corazón Venía Venía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!